Pues sí, esa pregunta también la hago yo. ¿Por qué se consiente eso? Yo creo que los bancos tendrían que estar controlados, tendrían que estar supervisados y de forma muy especial aquellos que están intervenidos por el FROP. Por lo tanto, ahí donde va nuestro dinero, donde va el dinero público, esos bancos en cierto sentido ya no son totalmente privados. Y ahí no se debería consentir primas a directivos, ni indemnizaciones blindadas millonarias y tampoco se tendría que consentir que se repartiesen dividendos si ese banco ha sido rescatado y recapitalizado con fondos públicos. Todo eso, ya lo dijo Durán Barroso, presidente de la Comisión Europea en su momento, y yo creo que incluso tendríamos que ir más allá. O sea, por ejemplo, pisos que son propiedad de cajas o de bancos y que no están alquilados, están vacantes, pues esos pisos tendrían que estar a disposición de la gente que tiene difícil acceso a pisos de alquiler, por ejemplo. No sé por qué no se hace. Yo creo que en algunos casos, casos muy especiales, tendría que actuar la Fiscalía. Tendría que actuar la Fiscalía para que todo eso se dilucidase y se pudiese resolver a favor del erario público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!